Bueno, continuamos con Ángel Luis León, de la Universidad de Sevilla, que también nos va a mostrar también las células de ensayo que tiene ahí construidas en la Universidad de Sevilla. Bueno, buenas tardes. Y agradecido por la invitación de estar aquí hoy. Bueno, voy a intentar contar en el tiempo que tenemos, antes de que me ponga la multa aquí, un poco el proyecto en el que estamos trabajando ahora en el grupo de investigación que tenemos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Y contaros un poco en qué consiste y, en fin, cómo va, porque es un proyecto que se puede decir que vamos a empezar a sacar de partido en pocas semanas. Bueno, ya se ha hablado aquí, sobre todo al principio de la intervención de Ignacio, al inicio, de que existe en España un parque de viviendas que, bueno, se encuentra en una situación obsoleta desde el punto de vista energético. Y Andalucía, pues, digamos que está dentro de esa media, evidentemente. Entonces, hay una gran cantidad de viviendas que, construidas con anterioridad a la primera normativa energética que tenemos en el año 79, la ACT, que carecían de norma de diseño en esa época. Los medios de construcción eran muy limitados. Había una demanda alta de viviendas y se construyeron de la forma que todos conocemos. A esto se le unía la carencia de medios técnicos y económicos. Y después, pues, está el usuario, que el perfil socioeconómico de estos usuarios de estas viviendas, pues, no les permite tener esa accesibilidad a la energía que, en otros casos, sí la hay. Entonces, todo ese conjunto de circunstancias da lugar a lo que conocemos como progresa energética. Y el proyecto CELDA va un poco encaminado a este caso. Su objetivo principal es la rehabilitación energética de viviendas de tipo social. Es decir, no entramos en cuestiones ya más tecnológicas o soluciones que en la vida real no son viables. Bueno, sabemos un poco los objetivos del Horizonte 2020. Uno de ellos es la optimización energética de la envolvente. En estos edificios quizás sea uno de los parámetros más importantes. La envolvente, además, es la parte vertical. Aquí la cubierta en ese tipo de construcciones, que son bloques de viviendas, pues, no tiene tanta repercusión como en otros casos, en viviendas de otro tipo. Entonces, nuestro objetivo fundamental es la fachada vertical, la interacción de la parte ciega y la parte acristalada. También se ha hablado aquí de los programas de simulación. Nuestro grupo tiene anterior a CELDA otros proyectos en los que se han hecho muchas simulaciones y conocemos la limitación que tienen y el desfase que se produce entre las situaciones reales y lo que los programas de simulación y las herramientas de cálculo nos ofrecen. Entonces, frente a este problema, la simulación es un tema complementario que hace falta, pero no puede ser la única técnica, surge la monitorización de las condiciones ambientales, como ya también se ha hablado aquí. Entonces, hay dos opciones, monitorizar la vivienda en condiciones reales o tirar de las celdas experimentales de ensayo. El grupo de investigación, nuestro grupo de investigación, hace ya diez años, en un proyecto, se llama el proyecto Eficacia, pues, monitorizamos un bloque de viviendas sociales en Sevilla, construido con anterioridad al Código Técnico, estaba hecho con posterioridad, se hizo con la CET-79, pero, bueno, necesitábamos saber un poco, entrar al grupo necesitaba conocer un poco todo el proceso de monitorización y, bueno, pues, nos atrevimos con este bloque de viviendas donde se monitorizaron varias de las casas elegidas estratégicamente en distintas zonas, con distintas orientaciones, con distintos usuarios. Bueno, y esta mañana también se comentó la dificultad que supone monitorizar un edificio con los usuarios dentro. La distorsión que crean en la recogida de datos hace muy difícil investigar y, bueno, nos dimos cuenta que, además de la monitorización en condiciones reales, hacen falta un pasito más, ¿no? Y ese es un poco el motivo por el que nos pusimos como objetivo experimentar con celdas de ensayo, ¿no? Bueno, también se ha hablado aquí, y eso lo voy a pasar porque ya lo habéis visto incluso, las primeras experiencias en Europa son los años 80 con el proyecto PASIS, son módulos que básicamente están compuestos de una cámara que simula, pues, bueno, una habitación y una cámara de, nosotros la llamamos neutra, donde están los equipos de medida e instrumentación, incluso la maquinaria a veces, ¿no? Entonces, el proyecto CELDA surge a través de una convocatoria de proyectos de investigación y más de, que hace la Junta de Andalucía, una convocatoria competitiva a la que nuestro grupo de investigación, pues, se presenta junto con, creo que fueron 200 proyectos o una cosa así, los que se presentaron. Y, bueno, pues, lo valoraron muy bien y quedamos de los primeros y el proyecto se concedió, ¿no? Ahí tenéis un poco la composición del equipo de investigadores oficial de CELDA. Después, en la realidad, somos bastante más los que trabajamos, vamos a trabajar en las células de ensayo, ¿no? Somos todos profesores o investigadores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. La mayoría del grupo, como veis, pues, doctores, algunos más recientes que otros, pero, en fin, y los que quedan, poco tiempo les falta también. Algunos de ellos están aquí también. Bueno, los objetivos de CELDA es optimizar soluciones constructivas de fachada, pero, tanto la parte ciega como acristalada, pero destinada a la rehabilitación de viviendas sociales, ¿vale? Es decir, no, como he comentado antes, no abordamos soluciones más tecnológicas que, bueno, pues, la realidad sabemos que no van a ser viables por un tema económico, ¿no? Hay otro objetivo específico que se valoró mucho en el proyecto, que, aparte de obtener variables energéticas, de temperatura, de confort, el proyecto iba un poquito más, ¿no? Queríamos darle un carácter más interdisciplinar y aparecieron otros temas, por ejemplo, el tema de la iluminación natural, la relación de las condiciones de iluminación natural con las térmicas. A veces, pues, oscurecemos las viviendas para no tener radiación solar y ahorrar en climatización, pero, por otro lado, tenemos que encender los sistemas artificiales de iluminación, pues, ver un poco la relación entre iluminación y consumo energético, optimizar también protecciones solares. Ahora mismo, el estudio que estamos trabajando, o que vamos a empezar ahora, pues, se dedica a un elemento básico que funciona, va muy bien y muy simple, muy económico, que es la persiana de toda la vida. Y después, bueno, pues, el proyecto también tenía otros objetivos específicos, como estudios también de aislamiento acústico de esas fachadas, y queríamos un poco dar una solución global. Al final, los arquitectos, cuando nos enfrentamos frente a una rehabilitación, aquí hablamos fundamentalmente de temas energéticos y ambientales, pero hay más. El que se dedica a hacer proyecto sabe que tiene que cumplir, además, la normativa acústica y la normativa de infiltraciones, de agua, etcétera. Entonces, queríamos darle un poco un carácter interdisciplinar al proyecto. Bueno, una vez que nos concedieron a este proyecto, pues, ahora tratamos de buscar una localización. Queríamos ubicarlo, en principio queríamos ubicarlo en la propia Escuela Superior de Arquitectura por tenerlo cerca y poder estar haciendo experimentos, que muchas veces estos equipamientos están lejos de los lugares de investigación y a veces cuesta trabajo, y, bueno, buscábamos esa disponibilidad. Al final, después de conversaciones en las que, bueno, pues aquí los componentes del grupo, entre ellos Juan José Sentra, pues, habló con todos los vicerrectores posibles en la universidad, nos cedieron un espacio muy apropiado en una de las instalaciones que tiene la universidad, en concreto, en el Centro Internacional de Postgrado, en el barrio de Nervión. Y en este centro, que era la antigua Escuela de Magisterio, aquí tenéis la planta, está girada, ¿vale?, pues, existía un gran patio, que inicialmente, pues, había aquí unos, creo que eran unos vestuarios que demolieron. Total, que nos quedaba ahí un espacio, un patio bastante apañado para el montaje de las celdas de ensayo. La universidad nos cedió ese espacio, con un poco el objetivo de esta infraestructura, convertirla en un equipamiento de investigación ya de la propia universidad, ¿no? Con muy poco tiempo, pues, porque desde el proyecto Celda original, era un proyecto solamente de un año, como siempre estas cosas, pues, lo concedieron, pasó varios meses hasta que oficialmente lo notificaron, que llega la disponibilidad económica total, que al final esto lo tuvimos que construir en tres o cuatro meses, ¿no? Y antes, pues, hubo que hacer unos estudios previos. Aquí veis los estudios de soleamiento. Queríamos un espacio que no tuviese la accesibilidad solar fuese máxima en los módulos, que no hubiese ninguna sombra arrojada en las fachadas a ensayar. Se hicieron estudios de soleamiento para ver la posición óptima. Se hicieron también estudios de influencia eólica, para ver los propios módulos tienen una estación como ahora ver ahí meteorológica incorporada y queríamos, bueno, que las tapias que había cercanas y demás no tuviesen influencia, que nos pudiese perjudicar la medida. Y, en definitiva, queríamos un espacio dentro de una zona urbana, un poco como ocurre con el resto de edificaciones, ¿no? Nos interesaba ese clima urbano para hacer nuestro experimento en una situación lo más real posible, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten los módulos? Pues, pudimos construir dos módulos que son los que veis. A diferencia de otras células, estos módulos tienen celdas dobles. Es decir, cada módulo tiene dos celdas, una orientada perfectamente al sur y otra al norte, donde las fachadas son configurables, las podemos cambiar, ¿no? Y, en medio, está lo que llamamos la cámara neutra, que es donde albergamos equipos, los sistemas de cuadros eléctricos, equipos de medida, etcétera, ¿no? Son dos celdas gemelas simétricas, porque el objetivo de él, lo que más nos interesaba era, en uno de los módulos, disponer una fachada real de las que hay en las viviendas antes de rehabilitar y, en la otra, la misma solución, pero rehabilitada, y simularlas al mismo tiempo. Entonces, muchas veces, cuando se monitorizan, se hacen rehabilitaciones energéticas de vivienda, primero monitorizamos, después rehabilitamos y volvemos a monitorizar. Pero, claro, lo hacemos en momentos distintos, muchas veces, ¿no? Y para nosotros era básico tener simultaneidad en las dos medidas, lo viejo y lo rehabilitado al mismo tiempo, ¿no? El tener dos celdas era por contrastar dos orientaciones distintas a la vez. Es decir, muchas veces tenemos módulos, estuvimos dándole muchas vueltas al principio, si poníamos módulos que pudiésemos mover, pero, claro, cuando lo movíamos, ya estábamos moviendo en otras condiciones climáticas, porque ha pasado el tiempo, cambian las estaciones, las condiciones son diferentes, entonces queríamos simular al sur y al norte al mismo tiempo también, ¿no? Y es un poco el objetivo de la cámara doble. Cada celda simula o representa una habitación de una vivienda. Esta, como dije, está enfocada a ese campo de edificio, ¿no? Es un poco el que nuestro grupo tiene más interés, ¿no? Entonces, aquí veis un poco los planos. La celda la diseñamos nosotros, el grupo nuestro fue el que hizo el diseño. Está compuesta, básicamente, las paredes que veis en grises, pues son prácticamente diabáticas, tienen una conductividad, una conductividad, no, perdón, una transmitancia teórica de 0,05 o algo así, ¿no? Tienen varios paneles de cámaras frigoríficas, de lana de roca, etcétera, ¿no? Y después las fachadas configurables que veis, que aquí en esta sección de mi derecha, pues en la parte de la cubierta se desmonta y como si fuesen los antiguos carros de diapositivas, pues las fachadas las podemos cambiar con una grúa, hay que desmontar, igual que vimos en el ejemplo de la veña que le tienen en Alaba, ¿no? Bueno, aquí tenéis con más detalle un poco la estructura de esos módulos, están hechos con la estructura de steel frame, se construyeron muy rápido, ahora veréis una secuencia del montaje, y bueno, todas son puertas, las puertas de acceso, tienen una principal que da la cámara neutra y una puerta, hay dos puertas frigoríficas también que dan acceso a cada una de las dos habitaciones, bueno, aquí tenéis cámara neutra, veis un poco, eso está hecho en fase todavía de obra, no estaban terminadas, ahora que han quedado un poquito más bonitas y más limpias, y esta es la célula de ensayo, que simula la habitación con ventana, y unas con ventana y otras con no, sin ventana. Bueno, actualmente, las fachadas que tenemos instaladas, pues aquí un poco la veis, una es la típica, una de las más extendidas, que es una citara, cámara y tabique, sin aislamiento térmico, enfoscada exteriormente y lucida por el interior, y la otra es la misma, se construyeron a la vez las dos, a la misma que añadimos un sate, que es la que veis a la derecha, ¿no? Bueno, aquí tenéis un vídeo que dura pocos segundos, 30 segundos o un minuto, donde veis un poco el proceso, se hizo muy rápido en verano, se hizo por esa fecha, el verano, el año pasado, ¿no? Primero se hizo una solera, que le dimos acceso de electricidad y de… lo conectamos también, se metieron cables de datos para conectarnos a la red de internet, el CERN de la Universidad de Sevilla, y ahí un poco toda la estructura metálica del montaje de los módulos, se hizo el montaje, duró más o menos unos 15 o 20 días, el montaje, digamos, de la estructura y de los paneles de cerramiento, y después, bueno, se fue completando con los sistemas de climatización y con los sistemas de monitorización, ¿vale? Ahí veis el montaje del panel de lana de roca, lo primero que veis son los paneles de cámaras frigoríficas, más o menos estamos hablando de unos 45 centímetros de aislamiento, 30 son de pluritano conformado y unos 15 de lana de roca, ¿no? Estos son los módulos casi terminados sin las fachadas, y después, pues, se montaron unos marcos metálicos donde se construyeron las dos muestras de estudio, que son las dos fachadas, se montaron, esta que veis es la fachada sur, ahí veis ya los marcos y el material para el montaje convencional, estas son las dos fachadas, digamos, antes de rehabilitarlas, y en una de ellas, que es la de la derecha, pues, se montó el sate. Al norte se hizo exactamente lo mismo, en el norte probamos sin ventana, para tener el contraste con y sin ventana, ¿no? Las celdas tienen una cámara muy ventilada debajo, que es ese hueco que veis que tiene la rejilla, y también tiene una cámara muy ventilada en la cubierta, ¿vale? Bueno, eso ya creo que ha acabado. Bueno, y para terminar, aquí te veis un poco el aspecto de ese patio. Aquí los sistemas de monitorización, que, bueno, ya se ha hablado un poco de ellos, ahí tenéis un poco, y esto es un poco toda la sensórica que hay actualmente instalada, y de la que tenemos datos en tiempo real. El techo de las celdas, pues, buscamos un techo configurable para modificar la posición de las ondas fácilmente, entonces, lo que montamos fue una rejilla metálica, y las ondas las colgamos y las podemos... Una rejilla, además, que está calibrada para... Bueno, calibrada, es una... Cada 10 centímetros para poderlas posicionar y controlar tanto la altura como la posición en planta. Esta es la estación meteorológica. Los equipos de control climático, que son hidrónicos, porque queríamos medir no solamente consumos eléctricos, sino también los térmicos. Tiene un sistema de ventilación también para hacer ciclo de ventilación, como ha comentado antes Sergio en los casos de la célula de Montegancedo. Y después, consumos energéticos. Nada más terminarlas, todavía casi sin terminar de sellar. Antes de sellar, hicimos ensayo de termografía infrarroja, calentamos los módulos, controlamos temperatura exterior e interior, hicimos un buen contraste térmico, y aquí veis un poco la diferencia entre la fachada no aislada y la aislada. También hicimos ensayo con nuestra Blower Door. Ahí veis, antes de sellar las celdas, las infiltraciones que había, ya las cámaras están selladas. Y bueno, las renovaciones que tenían antes de sellarla coincidían más o menos con lo que tiene una vivienda sin rehabilitar. En torno a una y media renovación hora, algo así. Ahora nos queda hacer los ensayos finales, que estamos en ello. Y creo que eso es todo. Terminamos más o menos. Bueno, terminamos. Bueno, terminamos.